Así es, estamos listos ya para el espacio de la entrevista de Hechos AM y como bien decían nuestros compañeros, estamos a solo unos días de este gran evento enfocado en fortalecer los lazos de solidaridad e integración entre salvadoreños. Nos referimos a la Teletón 2018 programada para este 14 y 15 de diciembre. Vamos a poner algunos hechos en contexto y luego vamos a saludar a nuestros invitados de esta mañana aquí en la entrevista. Y como canales comprometidos a construir un mejor país, respondemos al llamado de unidad de Teletón. Desde 1982 en El Salvador, año con año se desarrolla la Teletón, un evento que promueve la rehabilitación física de personas con discapacidad y fomenta la cultura de inclusión. Teletón cuenta con el apoyo de la Organización Internacional de Teletones, Oritel, promotora de la ayuda voluntaria que reúne los eventos Teletón en 12 países. La Teletón recauda fondos para dar educación, salud y alimento a niños con problemas de discapacidad. Es una institución sin fines de lucro dedicada desde hace más de 30 años a la rehabilitación integral de personas con discapacidad física a través de servicios clínicos especializados, diferentes programas de integración social, educativa y laboral brindados entre centros de rehabilitación. Esto les permite llegar a miles de personas en más de 200 municipios de El Salvador. Para el año 2017, Teletón brindó 147,954 atenciones, beneficiando a 6,332 usuarios y su familia. Teletón trabaja bajo un modelo de rehabilitación integral que busca la rehabilitación física con enfoque biopsicosocial, así como su inclusión a la vida social, familiar, educativa y laboral, con un enfoque de derecho que busca su empoderamiento. Además, ofrece servicios de rehabilitación de alto nivel que buscan responder de manera integral a las necesidades de rehabilitación de los usuarios a través de programas como la rehabilitación integral, la inclusión deportiva, programas de apoyo, programas con enfoque biopsicosocial y otros servicios especializados. El 14 y 15 de diciembre, todos los medios salvadoreños se unirán al esfuerzo de Teletón para lograr la meta de este año, 1.505.175 más un dólar. Teletón 14 y 15 de diciembre Juntos, todo es posible. Comenzamos. Así es, comenzamos y le damos los buenos días a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos al presidente de Fundación Teletón, Edwin Rivas, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Un gusto que nos acompañe, señor Rivas. Muchas gracias, Manuel. La verdad que para nosotros es un gran honor estar en este día en el canal. Ustedes son las primeras veces que nos participan y para nosotros nos llena de muchísima emoción que RCM y Canal 12 estén en esta jornada de amor. Así es que estamos listos apenas a cuatro días ya del evento. La verdad, los nervios empiezan a circular, pero estamos con toda la seguridad y la buena fe de que el pueblo salvadoreño nos va a responder. También está con nosotros Mónica de Samayoa, directora de la Fundación Teletón. Buenos días, Mónica. Ella es una de las personas que creo que está más activa en todas esas actividades. La hemos visto en muchas ocasiones, Mónica, en estas últimas semanas y que nos hemos integrado nosotros también a este gran evento que están preparando para este 14 y 15 de diciembre. Bueno, claro que sí. La verdad que muy ilusionado de ya estar a cinco días después de este evento y que nos reúna como país, que nos unamos los salvadoreños. Y ya lo estamos demostrando desde pantalla, ¿verdad? Lo estamos demostrando con todas las actividades que hemos estado haciendo también como Teletón. Como bien lo decía Carlos, pues estamos ya en las giras que terminamos el sábado aquí en la ciudad de San Salvador. Que es súper importante tener el contacto con la gente, conocerlos, contarles el trabajo que nosotros hacemos todos los días en la fundación. Así es. Tal vez si hablamos un poco de cómo ha sido la reacción de los ciudadanos ante esta Teletón 2018. Porque como decía Carlos, hemos recorrido diferentes puntos, han estado ahí talentos de diferentes medios de comunicación, interactuando con la gente, tratando, digamos, de acercarnos para, digamos, lograr el mejor resultado para este gran evento que va a tener lugar este 14 y 15 de diciembre. Claro que sí. Yo creo que lo importante es ese acercamiento, ese contacto, contarles sobre el trabajo que hace la fundación, sobre los servicios que damos. Hay mucha gente que desconoce también, que puede acceder a esos servicios y para nosotros es importante el uno a uno también, ¿verdad? No solamente transmitirlo por los medios de comunicación, sino que llegarle a toda la población y a través de esas giras creo que lo estamos logrando, que es súper importante y con el apoyo de ustedes, ¿verdad? Que varios de los talentos que nos han acompañado a cada una de las giras ha estado espectacular, alegre y eso es Teletón, es alegría, es unidad y es lo que queremos nosotros también demostrar en estas 27 horas. Hemos visto una evolución de todo el evento Teletón a lo largo del tiempo y en este 2018 creo que esta evolución se pone más de manifiesto al integrar a más gente al trabajo que se hace como Fundación Teletón. Pues sí, la verdad que queremos dar un mensaje de unidad, unidad nacional, que Teletón sea realmente una fiesta nacional, sea el símbolo de la unidad de todos los salvadoreños y obviamente tenemos que comenzar con todos los medios, con toda la gente que está alrededor de los que hacen multiplicar los deseos de donar y eso gracias a ustedes. Sí hemos querido nuevamente involucrar a todos y a todas para que la juventud nuevamente se entusiasme como lo hacía hace más de 35 años. O sea, siempre lo han hecho pero hoy queremos nuevamente hacerlo más y por esa razón hemos salido a las calles, hemos salido a giras por todo el país y estamos queriendo demostrar que Teletón es de todos y para todos y que cualquier cosa, cualquier pregunta que la gente quiera tener nosotros podamos contestarla. El público estaba acostumbrado a que Teletón fuera siempre un show artístico pero hay unas variaciones importantes que se están haciendo este año. Claro, bueno, claro que si venimos con un evento diferente completamente, tenemos los llamados números integrados Teletón que van a participar varios de ustedes también, que es súper importante que estén pendientes, vamos a tener actividades atrevidas durante las 27 horas, los vamos a poner a cantar, a bailar, a los talentos, vamos a hacer cosas increíbles y también súper importante que vamos a tener enlaces, ¿verdad? a nivel nacional, vamos a invitar y a convocar, a hacer desafíos, ¿verdad? a nivel nacional y a darle vuelta de verdad a la cámara para que se vea la población en Teletón, que para nosotros es lo más importante también, que se vean, que se sientan parte y para ello pues tenemos todas estas actividades que vamos a tener durante las 27 horas, que no solamente van a ser en el gimnasio nacional, sino que vamos a estar en los cinco departamentos que hemos hecho las giras y aparte en diferentes lugares que vamos a estar haciendo activaciones también. Es importante señalar que incluso parte del programa hay actividades deportivas y eso creo que es una cuestión interesante porque incluso de nuestros compañeros decían, a mí me toca estar en el partido. Sí, bueno, también gracias por acordarme, vamos a tener un partido también el sábado en la tarde, así que va a estar divertido, vamos a empezar con una dinámica espectacular, así que es súper importante que vean, es a las cuatro de la tarde que vamos a estar viendo ya este partido entre las estrellas, ¿verdad? Y también personal de los canales de televisión, que es súper importante también involucrarlo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos involucrar a todos, desde todos los que nos colaboran hasta los que no nos colaboran de alguna forma, pues puedan sumarse también a las actividades que nosotros hacemos. Señor Rivas, ¿cuál es la evolución de Fundación Teletón y el trabajo que hace con los salvadoreños desde su fundación en los años 80 hasta hoy, que estamos ya en un 2018 en el que ha transcurrido muchísimo, pero muchísimo tiempo y el trabajo pues ha sido constante. Hay muchos testimonios de gente que dicen, a mí me ayudaron en la Fundación Teletón y ahí logré reintegrarme a mi vida, logré, digamos, integrarme a la vida productiva del país y logré que me dieran esa oportunidad que yo tanto deseaba. Pero, ¿cuál es la evolución que usted ve desde que comenzaron ese trabajo, ese gran proyecto hasta ese 2018? Gracias. Bueno, la verdad empezamos 1982, hace 36 años con este proyecto, un grupo de jovencitos que afiliados al Club Activo 2030 queríamos hacer algo más, que es una actividad que realmente trascendiera y pasara con los años. Se hizo la primera Teletón 1982 y desde ahí hemos evolucionado hasta ahorita, ya son 36 años de trabajo en dos etapas. Las primeras fueron para hacer tres centros en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Invalido y ISRI, y está el Centro de Santana, el Centro de San Miguel y el Centro de San Salvador, que fueron financiados en su mayoría con la organización Teletón. Y después, con la fundación de Funter, se hace una administración propia, y ya no el 2030 sigue siendo un gran aliado nuestro, pero ya es una fundación, es una asociación que maneja el evento. Y creemos que hemos hecho muchísimo, han salido muchísimas personas, millones de atenciones realmente durante estos años, miles, cien miles de personas favorecidas que han salido de ser personas de discapacidad gracias a nuestros métodos. Recordemos que el tema de la discapacidad no es un tema de corto plazo, es un tema de largo plazo. Hay mucha gente que está 5 años, 7 años, 10 años con nosotros, y ahí están. La gente nos da mucha, mucha satisfacción ver a tanta gente, que ha salido muchos de ellos, ya son unos brillantes políticos, otros brillantes empresarios, jóvenes que fueron niños símbolos quizás hace 30 años, hoy son unos adultos que saben manejar con mucha formación su vida, después de haber pasado los años con nosotros. Así es que estamos muy agradecidos con Dios y con el pueblo de que nos hayan dado esa oportunidad de servirle, porque eso es lo que somos, una institución para servir al pueblo salvadoreño. Mónica, en El Salvador hay barreras, no solo si eres discapacitado, hay barreras también mentales que hay que derribar, incluso hay mucha gente que se hace una idea equivocada del trabajo que hacen ustedes en Fundación Teletón. Claro, bueno, en realidad pues el trabajo que nosotros hacemos es diario, ¿verdad? Nosotros damos 600 atenciones en los tres centros de rehabilitación y con este enfoque de rehabilitación integral, porque al final lo que nosotros buscamos también como fundación es la incorporación a la vida diaria de todas las personas que lleguen a la fundación. En realidad, no solamente a veces cuando pensamos en la incorporación de la vida diaria, necesariamente a un trabajo o una escuela, a veces también al grupo familiar, que es súper importante para nosotros que trabajamos con la rehabilitación con un objetivo específico, porque buscamos específicamente qué es lo que ese usuario y esa familia van a lograr. Y a eso nos enfocamos en la rehabilitación, para lograr objetivos a corto plazo y es a largo plazo la rehabilitación, pero ir logrando objetivos poco a poco, ¿verdad? Para que los usuarios pues vayan teniendo ese avance. Súper importante también que nosotros pertenecemos a la Organización Internacional de Teletones de Latinoamérica y eso nos hace tener lo mejor en rehabilitación aquí en el país. A orgullo de todos los salvadoreños, porque Teletones de todos y todos los que de alguna forma han colaborado. De estos 12 países de Latinoamérica que conformamos 143 centros de rehabilitación, Teletón El Salvador es uno de los más avanzados para poder dar esta rehabilitación y las Teletones de Latinoamérica dan becas a países para podernos enseñar, y así es como nosotros hemos aprendido, para podernos enseñar el proceso de rehabilitación. Y súper importante, un gran orgullo de todos los salvadoreños, Teletón El Salvador es uno de los tres países que hace tres años damos becas también, solo da becas Chile, México y El Salvador. Ya nosotros vienen de los demás países de la región a aprender de un área específica que nosotros logramos dar esta beca y súper importante, ya somos referente también. Somos referentes en el tema, también tenemos durante todo el año apoyo de las universidades, porque también nos gusta compartir los conocimientos. Tenemos la Universidad de El Salvador en su carrera de fisioterapia, a la UNASA también, que son las dos universidades que dan fisioterapia. A parte también tenemos un convenio con la Escuela Técnica para la Salud, que vamos a tener servicios de enfermería. Entonces queremos nosotros también como fundación dar cada día un mejor servicio y dar un servicio integral. Para ello buscamos estas alianzas y al mismo tiempo educar. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar aquí en el centro de Ciudad Marleot, el que está aquí en Santa Tecla, y tuve la oportunidad de visitar el cuarto de estimulación multisensorial, y nos decían las personas que están encargadas de este cuarto, nos decían, mire, esto es único en la región centroamericana, somos los más avanzados y los que tenemos la capacidad de dar la atención en un lugar como este. Eso me parece a mí que es importante señalarlo, porque yo vi incluso cómo se le daba terapias a unos niños, y nos decían, cada paciente para nosotros es una historia diferente, nos decían, y tener y contar con esto para nosotros es, como decían, una herramienta básica para ayudar a mucha de la gente que viene buscando la atención de Fundación Teletón. Claro, bueno, claro que sí, el cuarto de estimulación increíble, es espectacular, y a través de los sentidos es que logramos la estimulación de los niños, ¿verdad?, a través del tacto, del sonido, de la vista, que logra esa sobreestimulación para poder lograr que haga ciertos movimientos, es un cuarto oscuro, lindo, pero aparte también tenemos el laboratorio de marcha y movimiento, que éramos únicos en Centroamérica, ahorita los tiene Guatemala y nosotros los estamos capacitando a Teletón Guatemala para poderlo ocupar, y esta es una tecnología de primer mundo, súper importante, esta tecnología es medicina basada en evidencia, a través de unas cámaras que se le ponen en el cuerpo al usuario, logramos captar y analizar la marcha y así específicamente ver qué tipo de rehabilitación necesita, y también de esta tecnología también sale, nosotros damos las operaciones ortopédicas a través de un convenio que tenemos con el Hospital San Rafael, nosotros operamos y hacemos dos tipos de operaciones, hacemos una operación de tejido blando, que solamente es cortar tendones, que necesita correcciones los niños con discapacidad, y la otra de estos síntesis, que ya son prótesis internas que se ponen en el cuerpo, súper importante contarles que todas estas operaciones son 100% exoneradas a nuestros usuarios, que reciben esta rehabilitación, y al darles estas operaciones, son para niños específicamente, pero también son niños que tienen un proceso largo de estar en la fundación, y que después todavía tienen que volver a regresar, a poder continuar su proceso de rehabilitación, la rehabilitación dura entre 10 y 15 años, duran los procesos que nosotros mantenemos a los pacientes, a los usuarios en la organización para lograr su inserción al final. Es que es increíble cuando hablamos de estos procesos, porque son lentos, requieren muchísima paciencia. Yo hablaba con la madre de una de las niñas y me decía, mi hija tiene 5 años, pero tiene 2 de estar aquí, y he visto cómo ha evolucionado, de cómo vino y cómo está hoy. Entonces, eso me parece importante que lo señalemos también, porque la mayoría de gente piensa, bueno, llego, me dan una terapia, y termino y me voy. Pero cada caso es una situación diferente, un proceso diferente, una atención que requiere que alguien esté, digamos, prestandole atención hasta el más mínimo detalle de ese niño o de ese adulto que en determinado momento requiere la atención de ustedes. Sí, súper importante. Al final, pues, Teletón pone su parte, el pueblo salvadoreño también que nos da la confianza de poder manejar la institución y apoyar a las personas con discapacidad, pero en realidad las familias ponen la mayor parte de la carga, ¿verdad?, de poderlo llevar, de darles ese tratamiento. Es increíble el apoyo también, el dar, el poder llegar 3 veces a la semana, el estarse una mañana completamente, porque un niño con discapacidad o un adulto también al mismo tiempo recibe entre 3 y 5 diferentes atenciones para lograr la rehabilitación integral que nosotros buscamos. Incluso los padres, los hermanos también reciben ese apoyo dentro de todas las terapias que nosotros damos para poderles apoyar en el proceso y cerrar el círculo de la rehabilitación. Me decía la mamá de la niña con la que yo hablaba, me decía que ella, al principio, cuando comenzó su experiencia, requería también atención a ella, me dice, porque yo solo lloraba al ver a mi hija y no entendía qué es lo que le estaba pasando. Sí entendía, me dice, que mi hija tenía un problema, me dice, pero tenía que también ayudarme yo para poder, digamos, entender lo que le estaba pasando a la niña, me dice, y aquí me han ayudado mucho y ahora veo el mundo de forma diferente. Es diferente cuando vemos las cosas, digamos, directamente desde el testimonio de alguien que está recibiendo la atención ahí, porque nosotros como medios de comunicación, ustedes como parte de todo este gran movimiento de Teletón, pues manejan el dato, digamos, del tipo de atención, pero es diferente cuando escuchamos el testimonio de la gente directa y diciendo, mire, esto me han ayudado a mí y esto es lo que yo he vivido en este proceso en el que yo comencé, con mi hijo, con mi pariente. Claro, bueno, súper importante en realidad, porque sí, el proceso es largo, es extenso y también nos encantan estos espacios porque poder comentarle a la población también salvadoreña todas las diferentes terapias y tipos de atenciones que nosotros damos en la organización, porque al final ese apoyo que tú decías, el apoyo psicológico, tanto como para el usuario, como a sus familias, que les ayuda, es imprescindible para nosotros darlo y aparte también el poderle dar todas las terapias que nosotros tenemos, terapia física, que busca específicamente rehabilitar el músculo, lo ocupacional, que busca lograr la independencia de la persona, la terapia de lenguaje, terapia psicológica, tenemos terapia de piscina, tenemos diferentes terapias que cada usuario requiere para completar ese proceso. Y súper importante, cualquier persona puede accesar a los servicios de la fundación también, simplemente llegar a los tres centros que tenemos Merliot, Sonsonate, San Vicente, o llamar por teléfono también, hacer una cita médica, la cual es 100% exonerada, luego el médico oficiatra, que es quien recibe, evaluamos específicamente qué plan de tratamiento va a requerir a esa persona. Y súper importante también, nosotros somos expertos en la rehabilitación física, específicamente, ¿verdad? Neuromúscula esquelética, prácticamente. Y nosotros, por ejemplo, si nos llegan otro tipo de discapacidad, lastimosamente no tenemos la experiencia para poderles atender, pero sí atendemos a todas las personas con discapacidad. La Organización Mundial de la Salud dice que al menos un 15% de la población tiene un tipo de discapacidad. De ese 15%, que si lo multiplicamos aquí por los 6.5 millones de habitantes que habemos, hay alrededor de 400 mil personas, un 47% que tiene discapacidad física. Y solo el 30% recibe una atención. Entonces hay una gran necesidad para poder seguir apoyando a este sector y poderles apoyar en la rehabilitación y la inserción, que es lo más importante. También educarnos todos y poder entender sobre las barreras que tú bien hablabas, arquitectónicas, actitudinales, que al final nosotros los sacamos a un país también, pero que los reciban y que los reciban bien y que los entendamos, que logremos nosotros comprender todas las barreras que tienen al salir y poder nosotros también ayudar a que estas barreras no existan y puedan incorporarse a la vida diaria. Súper importante para nosotros trasladar todo este mensaje, trasladarlo, y luego el médico deja ya las terapias y pasa ya a las terapias que tiene que recibir. Nosotros tenemos el apoyo de un call center a través de poder dar las citas ya para las terapias, que es súper importante, porque de acuerdo a eso vamos nosotros asignándoles el cupo. No es que se lo damos de la noche a la mañana, porque tenemos los centros llenos, que tienen que estar llenos, claro. Bueno, la lista de espera que nosotros tenemos en la consulta médica es aproximadamente de dos semanas, no es larga, ¿verdad? Y la lista de espera, por ejemplo, que tenemos ya en las áreas de terapias entre tres y cuatro semanas, dependiendo, pero también es súper importante que saber si un usuario tiene una urgencia, que si es un ACV, que si tenemos que actuar rápido, pues se le da rápido y se ve cómo se le busca un cupo, ¿verdad? rápido para poderles apoyar. Sí, a veces nos tienen que tener un poquito de paciencia, yo sé que cuando queremos ser recibidos y tenemos alguna discapacidad, un accidente, porque cualquiera estamos expuestos, pero no podemos quitar al que ya está recibiendo de su terapia, necesitamos lograr esperar un ratito para poderlos ingresar, que es súper importante. Nosotros beneficiamos a 6.300 personas en el año, a quienes le damos 140.000 atenciones. Es un trabajo grande que lo hacemos con un gran orgullo, y es un trabajo de todos los salvadoreños. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya vamos a regresar como antes de esta conversación y hacerles a ustedes la atenta invitación a que estén pendientes para este 14 y 15 de diciembre cuando va a tener lugar en el gimnasio nacional pues este gran evento Teletón 2018. Regresamos enseguida. Esta mañana aquí en el espacio de la entrevista estamos comenzando la semana hablando de este evento que va a tener lugar el viernes y el sábado Teletón 2018 estamos hablando con autoridades de Fundación Teletón con su presidente Edwin Rivas y también con su directora Mónica de Samayoa estamos hablando del evento pero también estamos hablando de las realidades que están ahí que están siendo presentes como parte del día a día de todos los salvadoreños y una de estas realidades lastimosamente es la crítica que en determinado momento se hace a toda la Fundación Teletón a todo el evento Teletón señor Rivas me gustaría que usted le dijera directamente a las personas porque de pronto hay salvadoreños que dicen mire yo no creo en Teletón yo sé que ahí le cobran a la gente cuando llega a buscar los servicios o tal vez hay gente que dice mire a mí tal vez no me atendieron pero también es de explicar digamos el tipo de especialidades que se atienden en los centros de Teletón porque hay gente que tal vez busca atención para un tipo de área en la que ustedes no tienen digamos atención si la verdad que hemos ido ampliando porque originalmente la Teletón era para niños hoy atendemos inclusive población adulta bastante fuerte cada vez nos crece más el tema de que nos dicen que cobramos que nosotros hacemos es un lucro que siempre hemos invitado a la población a que acerquen al centro yo creo que cualquier gente que llega a un centro nuestro se da cuenta al entrar al platicar con la gente al ver lo que se hace se da cuenta y le cambia completamente la visión de Teletón nosotros no cobramos nuestras consultas desde el año pasado desde este año no estamos cobrando ninguna consulta o sea que todo es exonerada el 60% de las personas que entran son totalmente exoneradas hay un 20 o 25% que si pagan una cuota mínima de 3 dólares porque pueden contribuir con algo y hay otra 15 o 20% que pagan el 5 dólares que es la cuota máxima eso lo hacemos como un momento de solidaridad la gente que puede pagar un poquito que nos ayude a la gente que realmente no puede pagar nada el sistema así funciona y nos ha funcionado bien solo en las terapias o solo en todas las actividades que estamos porque como digo la consulta es totalmente gratis nos encanta abrirnos nos hemos abierto a todos los medios nos queremos abrir a toda la sociedad nos queremos abrir a que todo el mundo que tenga algunas dudas nos visite nos vea nos audite nos haga lo que quiera porque la verdad tenemos desde la auditoría de Oritel tenemos la auditoría de acá de la corte tenemos la auditoría propia nuestra que es con auditores muy reconocidos y nosotros tenemos nuestras cuentas al día nunca hemos tenido un reparo y no lo tendremos porque nos encargamos de hacer todas las cosas con mucha transparencia y con mucha honestidad un dato importante que yo leía leía unas declaraciones que usted daba no sé en qué momento las de hoy decía usted que lo que se recauda en determinado momento en el evento en el evento grande como el que vamos a tener el 14 y 15 de diciembre es una parte para el funcionamiento de los centros porque a ustedes les toca luego ver cómo encuentran colaboración para mantenerlo funcionando porque decían el tipo de servicios que damos es caro los profesionales que trabajan en rehabilitación pues son gente que se ha formado y que ha estudiado mucho para dar ese tipo de atención a quien lo necesita y que en determinado momento los centros pues no es suficiente lo que se recauda como para mantener funcionando y para la demanda que hay de atención si no cada año crece la población con discapacidad o sea cada año nos visitan más cada año tenemos mucha gente que atender como dijo bien Mónica el discapacitado del 30% realmente está bajo un proceso el otro 70% no tiene y mucha gente por la lejanía porque no saben que podemos darle todos los servicios que damos no nos visitan pero esto queremos transmitirle cada vez más a la población de que estamos listos para servirle y que podemos hacerlo de la mejor manera Mónica me gustaría que habláramos sobre los servicios que ustedes brindan porque en determinado momento decían hay áreas en las que todavía no hemos incursionado Fundación Teletón trabaja solo con rehabilitación de personas con discapacidad física y eso me parece a mí que es importante que lo delimitemos porque de pronto hay gente que dice yo fui a buscar pero tal vez como yo lo mencionaba antes es una área en la que ustedes no están ofreciendo digamos algún servicio claro claro que sí gracias en realidad sí es súper importante que nosotros específicamente atendemos la rehabilitación neuromúscula esquelética que es la rehabilitación física atendemos también los otros tipos de discapacidades cuando tienen dificultad en su movilidad específicamente por ejemplo niños con síndrome de Down los atendemos específicamente pero una vez este niño logra su autonomía en lo que tiene que ver con su movilidad ya pues le damos de alta para poderle dar chance ya a otro usuario que necesita también tener ese apoyo en su movilidad importante también el tipo de terapias que nosotros damos las terapias que damos son terapias que apoyan específicamente a esa rehabilitación integral que tanto hablamos porque para nosotros es súper importante dar la vuelta completa no nos interesa solamente rehabilitar el músculo y lograr que la persona camine sino que lograr su independencia apoyarlo psicológicamente lograr su inserción como bien Edwin lo decía pues el 60% es 100% exonerado y el resto colabora de acuerdo a sus posibilidades con la cuota mínima de 3 máxima de 5 que es súper importante un usuario en la fundación no va a colaborar con más de 5 dólares que las personas que pueden porque estamos abiertos para toda la población tenga o no tenga recursos porque teletón es de todos los que han colaborado de alguna u otra forma la mayoría de los usuarios que nosotros atendemos son de escasos recursos pero eso no quiere decir que no podamos atender a alguien que tenga posibilidad si quiere recibir la atención que nosotros damos y la buena atención quieren entrar a ese proceso para poder que su hijo o su pariente o su hermano pueda tener esa rehabilitación integral que nosotros damos y es ahí donde viene ya este estudio socioeconómico que se hace para poderle determinar pero también al mismo tiempo tenemos programas de inclusión que estos programas son 100% exonerados para todos por ejemplo olimpiadas especiales tenemos un acuerdo donde nosotros estamos dando son 50 atletas ahorita que nosotros estamos formando y que le estamos dando este curso es impresionante el éxito que hemos tenido de verdad yo quiero agradecer a olimpiadas especiales porque ellos nos han capacitado para poderlo hacer nosotros ya el próximo año vamos a abrir dos nuevos cupos y estamos abriendo ya en Sonsonati San Vicente solo lo teníamos aquí en San Salvador al mismo tiempo tenemos los programas de inserción laboral los programas de inserción escolar y súper también importante el otro año primero dio vamos a abrir también programas de danza para personas con discapacidad que nosotros también queremos tener todas estas actividades de integración que son importantes tenemos un programa de emprendedurismo también para personas con discapacidad y sus familiares también es increíble los miércoles por las tardes llegan madres también a hacer diferentes actividades diferentes trabajos que nosotros les enseñamos y ellos incluso enseñan a otras madres o a otros usuarios también para poder ellos salir adelante a través de la venta de productos que ellos hagan ya que para los usuarios con discapacidad es difícil encontrar un empleo y para los padres también su madre la cuidadora se tiene que quedar con el usuario con discapacidad y tiene que ver de qué forma también apoya y aporta un poquito y así les ayudamos nosotros con este programa dentro de la fundación para poderles enseñar como tú decías el hablar con los usuarios el hablar con las familias el ver cómo les ayudamos es lo que nos convence somos una institución de servicio y yo no puedo decir que somos perfectos algún error cometemos como cualquier ser humano y de verdad que las disculpas por si hemos cometido algún error o no les hemos logrado explicar cómo es el proceso cuáles las atenciones que nosotros damos pero son 6.300 familias que nosotros beneficiamos y que están acogidos por la población salvadoreña durante estas 27 horas vamos a contar 15 historias porque queremos mostrarles el trabajo queremos que sientan lo que nosotros vemos a diario ahí ese alivio esa satisfacción que da poderles apoyar poderlos acoger porque todos los acogemos todos los salvadoreños y estas 15 familias que bien comparten su historia que por supuesto no es obligatorio lo hacen de forma que ellos lo quieren hacer porque están tan agradecidos con la organización y al mismo tiempo lo hacen porque quieren demostrarle a otros padres de familia lo que pueden lograr quieren empoderarlos a que lleven a sus hijos a rehabilitación es un mensaje que nosotros queremos dar al mismo tiempo mostrando el trabajo pero también empoderándolos y mostrando que las personas con discapacidad al final también son sujetos de derechos que ante todo anteponemos a la persona que en realidad la discapacidad la pone la sociedad la ponemos todos cualquiera podemos tener una discapacidad y yo creo que los que de alguna forma se han fracturado una pierna y han logrado ir que quieren salir y ven que no hay rampas y ven que no hay acceso sienten la discapacidad la barrera que ponemos nosotros como sociedad si en realidad hubieran rampas pues no existiera ninguna barrera en cada uno de los lugares y eso es lo que nosotros queremos que la población entienda que logremos nosotros dar estos espacios que logremos nosotros ponernos un poquito en los zapatos también de las personas con discapacidad y apoyarlos en ese sentido que ellos pues no están enfermos en realidad tienen una condición de vida que depende de cada uno de nosotros los salvadoreños que les ayudemos a que puedan integrarse al mismo tiempo también de los servicios que nosotros damos que también nos encanta contar este año llevamos 1130 sillas de ruedas 100% donadas y más de 400 aditamentos entre andaderas muletas bastones eso me llama la atención Mónica porque también el hecho de las sillas de ruedas hoy hay algunos requerimientos especiales en cuanto a sillas que son ya para problemas específicos de niños y de adultos porque de pronto pensamos en una silla de ruedas y pensamos que todas son iguales y hay unas que son diferentes porque el problema que tiene el paciente no necesita una silla que sea estándar sino que silla que tiene digamos algunos elementos que la hacen incluso hasta más cara para la persona que la necesita bueno claro que sí en realidad la fundación y va a ir nuestros terapistas están capacitados por la Organización Mundial de la Salud que son ocho pasos que se tiene que seguir para la entrega de una silla de ruedas una silla de ruedas es como cuando nos compramos un par de zapatos que nos los compramos a la medida así tiene que ser una silla de ruedas la entrega y para ello pues nosotros necesitamos hacer esta evaluación para poder darle la silla de ruedas adecuada al usuario nosotros tenemos jornada de entregas una vez al mes en nuestros centros pero también todos los martes en los tres centros tenemos jornada de entrega de sillas de ruedas que son las más especializadas que son sillas de ruedas donde adaptamos específicamente a la necesidad del usuario se la dejamos para que le quede nítida y que si tiene un problema en la postura pues apoyarlo para que el apoyo que tenga dentro de la silla de ruedas sea lo mejor porque no le podemos entregar cualquier silla de ruedas a cualquier persona porque en vez de ayudar le vamos a desayudar si tiene mala postura al final va a adquirir otra discapacidad verdad por no tener la silla de ruedas adecuada al mismo tiempo también creamos estas alianzas porque gracias al apoyo de Fusal de World Vision que tenemos nosotros también sillas de ruedas de los rotarios este miércoles vienen los rotarios que entregamos sillas de ruedas Matrix que son unas sillas de ruedas que si las compran en Estados Unidos cuestan 10 mil dólares cada silla de rueda y estas sillas de ruedas son espectaculares se hace a la medida miden el cuerpo del usuario y se la hacen como cuando se hace una férula una órtesis y súper increíble porque al final son usuarios bien comprometidos que tal vez los han tenido todo el tiempo en su cama y que a través de esta silla ya logran tener una movilidad estas son todas las alianzas que hacemos nosotros como organización porque lo que buscamos es el beneficio para el usuario para los usuarios que nosotros tenemos dentro de la institución y poderles servir poderles apoyar las sillas de ruedas al mismo tiempo son un apoyo para que también los puedan movilizar y no pasen todo el tiempo acostados en una cama súper importante también contarles que nosotros pues lastimosamente y tuvimos que tomar una dura decisión a finales de diciembre y tuvimos que cerrar la fábrica de órtesis y prótesis que tenemos en la organización por falta de fondos fábrica pues que queremos reabrir con el apoyo de los salvadoreños porque la donación de cada uno de ustedes es importante en realidad todas las terapias que nosotros damos son 84 personas al servicio de la población que dan terapias que están específicamente trabajando uno a uno cada media hora nosotros recibimos a un usuario y se le da rehabilitación pero el 50% de todos los usuarios que nosotros recibimos necesitan de un apoyo necesitan de una órtesis y de una prótesis que algo que pues ahorita como organización no podemos dar pero que queremos volver a dar y que la población nos apoye para volver a poder aperturar eso hay un dato importante ¿cuánto cuesta mantener una fábrica de órtesis y prótesis? bueno la fábrica nuestra nos costaba el año pasado 200 mil dólares mantenerla y beneficiamos como dimos 2.900 entre órtesis y prótesis a los usuarios que es la mitad de los usuarios que nosotros atendimos el año pasado muy bien hay elementos que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa y es que a veces nosotros los salvadoreños somos crueles con la gente discapacitada porque nos referimos a ellos como pobrecito está enfermito y son situaciones que hasta cierto punto digamos duele para la gente que está en una condición como esta y me parece importante el concepto que ustedes están digamos tratando de fomentar a través del evento de este año que es la integración y la igualdad de esta gente porque muchos no necesitan ni quieren que les traten como el enfermo sino que quieren que se les vea como iguales y que tienen digamos esa capacidad de trabajo y esa capacidad de sobrellevar los problemas y que muchas veces somos nosotros los que vemos la discapacidad y no ellos ese es un punto importante que creo yo que hay que ponerle hay que subrayarlo en esta mañana no yo creo que sí súper importante para nosotros también como organización visibilizar esta problemática porque al final no lo vemos afuera yo creo que la mayor parte de los salvadoreños no vemos muchas personas con discapacidad pero por qué porque están todas las barreras que anteponemos nosotros como sociedad porque de que existen están y no son sujetos de caridad son personas como nosotros que tenemos sueños que tenemos que tenemos responsabilidades que queremos formar una familia que queremos tener una vida y eso es lo que la fundación teletón también quiere educarnos que entendamos que las personas con discapacidad y los niños tienen el derecho de poder acceder a una educación a un trabajo a todos los servicios que todos nosotros los demás accedemos y depende de la población depende de todos que nosotros lo logremos el que veamos nosotros a una persona en la calle a un niño por favor saludémoslo veámoslo de tú a tú somos seres humanos no con enfoque de caridad de solidaridad porque hoy por ti es como cuando cuando yo voy a necesitar alguna ayuda y tú me ayudas y se me quedó el carro y me ayudas yo después te voy a ayudar a ti es un mirarnos a los ojos como personas como personas que somos no importando nuestra condición social nuestra condición de discapacidad que tengamos sino que simplemente porque somos seres humanos y tenemos derechos somos sujetos de derechos como cualquier persona que es importante que todos entendamos y que lo demos y que eduquemos a nuestros hijos que nos eduquemos nosotros mismos y que nos solidaricemos que no es un enfoque de caridad que nosotros buscamos es solidaridad de tú a ti verdad de uno a uno exactamente señor Rivas donde podemos obtener más información sobre todo el trabajo que hacen ustedes en Fundación Teletón donde podemos ver digamos esos proyectos yo sé que los centros los centros son los lugares como más indicados pero de pronto no podemos estar ahí pensando que todos vamos a ir a visitar el centro sino ahí digamos tienen ustedes un sitio web tienen información en donde podemos obtener esa información para por lo menos concientizarnos sobre el trabajo que hacen ustedes como Fundación y el beneficio que dan a muchísima gente sí aparte de la campaña que estamos elaborando para la Teletón próxima a donde vemos muchos de los aspectos que nosotros hacemos está nuestra página web verdad que pueden visitar es funter.org creo que ahí pueden darse cuenta de la cantidad de atenciones de la cantidad de lo que hacemos en el laboratorio de marcha lo que hacemos en nuestras diferentes unidades verdad y en nuestros otros centros también quisiéramos que la población nos visitara la verdad que ha sido un sueño mío desde hace años que quiero organizar un día a la semana una mañana a la semana puedan la gente asistir a la fundación una visita guiada para que la gente vea todo lo que hacemos y realmente nos apoye y nos ayude la gente que ha llegado cambia completamente su forma de pensar al ver lo que estamos realmente haciendo verdad y no digamos pues los estos embajadores que son los mismos familiares de nuestros usuarios que se dan cuenta del apoyo que están teniendo por parte nuestra pero si es muy importante nuestro centro de rehabilitación en San Salvador en Merliot es de primer mundo es posiblemente el mejor centro en Centroamérica no posiblemente es con toda seguridad el mejor centro en Centroamérica y está en una buena posición en la calle Chiltiupán pero la entrada es muy pequeñita porque es por dentro como si usted entra ya vemos un edificio realmente hecho a la medida hecho con mucho cariño para toda esta gente con todos los con todos los aditamientos necesarios así es que necesitamos pues que la gente nos conozca un poquito más pero por el momento la página web por el momento la visita después vamos a ver cómo hacemos para que la gente pueda de verdad llegar a visitar bueno Mónica que haga usted la invitación a la a la Teletón a este gran evento y también que nos recuerde la meta de recaudación porque es ahí donde donde está digamos la participación importante de todos los que nos han sintonizado esta mañana la participación importante de todos los que los que vamos a trabajar en este evento bueno que es súper importante que los invitamos a que vean Teletón este 14 y 15 de diciembre a que no pensemos que otro lo está haciendo que colaboremos en realidad somos 6.5 millones de personas si todos diéramos un dólar cuánto pudiéramos lograr nosotros como organización y en apoyo a las personas con discapacidad nosotros los invitamos a que crean a que no miremos el lado el lado crítico el lado de qué estamos haciendo que la exoneración de los impuestos que en realidad es una ley existe que se puede cualquier fundación cualquier empresa en realidad veamos la parte humana la parte como salvadoreños como nos unimos como apoyamos a las personas con discapacidad vamos a estar estas 27 horas sin descansar varios varios talentos que van a estar también tú vas a estar también con nosotros queremos mostrarle a la población dar ese esfuerzo y demostrarles el esfuerzo que nuestros usuarios y las familias hacen los 365 días del año nosotros se los queremos demostrar en estas 27 horas que vamos a trabajar por el salvador vamos a trabajar por tener un mejor país un país solidario un país participativo en el que todos tengamos un lugar en el que no existan diferencias este evento teletón nos tiene que reunir a todos nos tiene que acoger a todos nos debemos de sentir orgullosos de tenerlo de poderlo generar y de podernos abrazar como salvadoreños el azul y blanco que nos tiene que hacer sentir orgullosos y poder pues tener esa bandera del salvador en ese cierre nosotros con alegría y poder pues disfrutar que logramos un año más esta meta y que en enero las puertas van a estar abiertas pues nuevamente para poder recibir a estas 600 dar estas 600 atenciones que nosotros damos diariamente nuestros 300 centros muy bien yo les quiero agradecer esta mañana que nos hayan acompañado para hablar de este evento que es tan importante y como decíamos un evento que requiere de la participación de todos los ciudadanos que requiere la participación de todos los salvadoreños tanto aquí en el territorio como los que están en el exterior realmente creo que eso es importante digamos si yo estoy en Estados Unidos porque nosotros tenemos mucha audiencia en Estados Unidos ¿cómo puedo donar si estoy viviendo en Nueva York en Los Ángeles estoy en Washington estoy en algún en algún rincón de Norteamérica o en alguna en otra parte del mundo bueno pues súper importante a través de Ría Envíos de Dinero que es patrocinador de Teletón ellos tienen un call center y también en su página web y si no también a la página web de Teletón que es funter.org .esv que es súper importante para nosotros ahí pues a través de tarjeta de crédito débito de cualquier banco o a través del banco agrícola también a través de su página web entonces la forma de donar van a estar vamos a pedirle a la población a que se solidarice este año a que nos acoja a que nos abrace ya que digamos juntos lo podemos lograr como nuestro slogan dice juntos todo es posible este 14 y 15 de diciembre no va a ser fácil vamos a sudarla vamos a tener muchos nervios porque en realidad es una meta grande es una meta alta cuando estamos haciendo dos Teletones en un año también que es súper importante aclarar nos estamos adelantando específicamente dos meses por las elecciones presidenciales pero la buena noticia es que nos quedamos en diciembre ya las Teletones para todos los salvadoreños muy bien señor Rivas gracias por estar con nosotros esta mañana no pues muchas gracias a ustedes la verdad por darnos esta oportunidad de dirigirnos al pueblo salvadoreño y estamos seguros que se nos van a apoyar por favor este evento nuestra fundación depende de este evento todos los años de un 80% así es que para nosotros es muy importante esa solidaridad que creo que nos muestra el pueblo el viernes y el sábado así es que los esperamos y de nuevo muchas gracias a ustedes por este gran apoyo muy bien nosotros cerramos el espacio de la entrevista de este día lunes como les decíamos íbamos a hablar de un tema diferente lo hemos hecho estamos hablando de Teletón y todo el trabajo que se hace en Fundación Teletón para ayudar a muchísimos salvadoreños realmente les diré una cuestión que es muy cierta una cosa es ver a un discapacitado de otro ser pariente de un discapacitado que está recibiendo atención ahí entonces creo yo que es importante que hablemos de eso que escuchemos con atención los testimonios porque es ahí donde está digamos el corazón de todo ese evento que va a tener lugar el 14 y 15 de diciembre cerramos nosotros así este espacio les invitamos desde ya también a que nos sintonicen porque nosotros como Red Salvadoreña de Medios también formamos parte de Teletón este año así que gracias por estar ahí con nosotros vamos a la pausa regresamos con más de Noticiero Hechos El Fondo Social para la Vivienda estará en Los Ángeles del 3 al 5 de agosto en la Feria Agostina con Suma y del Día del Salvadoreño ofreciendo la oportunidad para que los compatriotas puedan comprar casa en El Salvador presentó presentó Música 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 Gracias por ver el video.